Hoy, como otras tardes, la madre dolorosa ve a los niños jugar en la placita. Siente el dolor profundo del recuerdo. Allí hubo su niño en otros días. Su sensibilidad le hace notar que otra mujer los mira como ella. Y en sus ojos de madre ve el destello del dolor de otra madre y se le acerca. Que mucho se ama a un hijo, ¿verdad? Le dice suave. Que mucho amor que el día que nos deja vivimos su recuerdo en cada instante. Nuestro humano corazón no se consuela. Eso me pasa a mí. Le dice la mujer en un sollozo. Mi hijo era tan bueno, cariñoso. Se me ha muerto y con él se fue la vida. No me queda consuelo ni reposo. Sé lo que sientes, dice María conmovida. Dolorosa es la muerte, sé cuán dura. Pero dime, su nombre no está sola. Hoy tu pena y la mía son solo una. Y aquella madre al recibir consuelo se abraza a la otra madre con dulzura. Diciéndole mi hijo. Diciéndole mi hijo, luz de mis ojos, luz de mi vida, luz de mi ternura. Quisiera que lo hubieras conocido, lo hubieras querido, estoy segura. Era un muchacho lleno de virtudes. Mi hijo se llamaba Judá. María la abraza tiernamente, sus palabras son bálsamo bendito. Y allí donde reinaban frío y muerte, el milagro de amor fue de tal suerte, que un cántico se oyó en el infinito. Diciéndole mi hijo. Diciéndole mi hijo. Un saludo. Mi hijo. Diciéndole mi hijo. 1 12